Con su permiso, Presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará en contra del dictamen de ley de ingresos porque los consensos han estado ausentes y han sido más bien producto de capricho y mayoriteo. Es una ley de ingresos construida sobre supuestos muy optimistas, pero poco factibles, que ignora a las pequeñas y medianas empresas y a los asalariados. No fomenta el crecimiento económico y el empleo, pero sí promueve el terrorismo fiscal y ahuyenta la inversión. El dictamen que hoy se pretende aprobar no responde a la realidad de un país que todavía sufre los estragos de una crisis económica, que si bien es cierto, en buena medida fue provocada por la pandemia COVID-19, también lo es que fue agravada por la falta de acciones del gobierno para salvaguardar a la planta productiva y al empleo. Es una ley de ingresos agresiva contra la economía y lesiva contra la población. Difícilmente se alcanzará el crecimiento económico previsto del 4.1% y con ello los ingresos públicos serán menores. Esto afectará a las participaciones federales que reciben los estados y los municipios. El precio del petróleo que se proyecta, por cierto, 22 dólares menos que el precio actual, increíble, pero eso no es todo. Esta ley de ingresos castiga fuertemente a los más de 34 millones de asalariados que son causantes cautivos existentes en el país. Para ellos no habrá tratamientos especiales o de confianza. Así, mientras que un asalariado gana 20 mil pesos mensuales, el próximo año pagará en promedio casi 34 mil pesos anuales de impuestos sobre la renta. En el nuevo régimen de confianza, una persona física con actividad empresarial que perciba mensualmente esos mismos 20 mil pesos pagará solamente 2 mil 400 el año, es decir, 14 veces menos. Pero eso no es todo. El terrorismo fiscal, la inequidad en la carga tributaria, el dictamen de la ley de ingresos que hoy se pretende aprobar, implica la autorización al gobierno federal para contratar deuda interna adicional por 885 mil millones de pesos y deuda externa por el equivalente de 3 mil 500 millones de dólares, es decir, 76 mil millones de pesos. Este endeudamiento que aprobaremos al gobierno federal si se aprueba este dictamen será de poco de más de 960 mil millones de pesos, con lo que la deuda en la presente administración habrá subido a más de 2.6 billones de pesos. Por ello, quiero pedirles que votemos en contra. Si seguimos así, sin generar riqueza, pronto no habrá más que miseria y hambre que repartir. Muchas gracias.